Hola, bienvenidos y bienvenidas a Andrés Solo TV. Esta es una entrevista que le hacemos a Carlos. En principio yo quería entrevistarlo por sus 15 años en la cárcel, pero evidentemente eso va rodeado de muchas más cosas. Y bueno, yo no te quiero definir meramente como expresidiario. ¿Tú cómo te defines, si te defines de alguna manera? Eso sería una pregunta compleja porque no me gustan las definiciones y entraríamos en más cosas que la cárcel o las drogas. Me definía como nihilista, narcoindividualista, primitivista y politoxicomano. Pero expresidiario no lo tenía en cuenta. Pues yo te iba a entrevistar por eso. Es lo menos, tú puedes entrevistarme por lo que quieras. Yo por toda una serie de eventos. Y en un sitio muy bonito. Sí, ¿no? Bueno, estamos en un sitio que es la fábrica de Álvarez, en la que tú trabajaste muchos años. Llegó en frente, mi madre sigue viviendo en frente. Aquí trabajé en esta, ocho años. ¿Pero dónde va? Y vamos a ver. Dijo un ciego. ¿Eh? Lo dijo un ciego eso. ¿Lo dijo un ciego el qué? Vamos a ver. Vamos a ver, ok. Voy a ir eliminando aquí cosas. Vamos a ver, tú estuviste 15 años en la cárcel. ¿Por qué acabaste allí? Por las drogas y mi necesidad de dinero. En realidad, por qué acabé allí es más simple. Porque alguna vez un atraco cometió algún error. Ok. Y me guiaron. Un atraco. ¿Tú atracabas bancos? Sí. ¿Cuántos bancos atracaste, más o menos? No, no tengo ni idea. ¿Unos cuantos? Sí. ¿Y cómo es un atraco a un banco? ¿Ahora o antes? ¿Cuándo tú lo hacías? Rápido. Es entrar, asegurarte que intimidas lo suficiente, aunque no lleves ni siquiera un arma, pues valgo más de juguete, porque en realidad es mejor. Bueno, nunca lleve balas en un atraco, por ejemplo. Pero los tienes que intimidar, convencerlos de que es verdad, es un peligro. Y sus órdenes de aquella eran dar del dinero y no poner en peligro a los estudiantes. Asegurarte que al entrar no te acaban de dar alarma, porque son dos minutos, ¿vale? El margen de entrar en alarma de aquella. Ahora, pobre de verlo. Margen de seguridad. No margen. Sí. Al entrar, intimidad para que no toquen, pues sabes que cuando te vayas, sí. Pues te quedan dos minutos. Era algo rápido y fácil. Ahora, 40 minutos. Ahora es más fácil. No, por hecho es 40 minutos. Ah, estás dentro 40 minutos. Ahora, a día de hoy, sí, porque son dispositivos de apertura retardada. Tenías que abrir el cajero, la caja fuerte y el dispensador y tener secuestrados a los empleados. Ahora, yo esto ya no lo hago, por suerte para mí. Y si lo hicieras tampoco te lo iba a decir. Pero es el, entrar a última hora o a primera y mantener media hora a los empleados. Y es lo mismo, juego. Entras, intimidad, que no toquen alarma. Y si no toquen alarma, ya está. Porque luego los dejas salir con unas brillitas, tan tranquilos. ¿Tú le pones brillas? Yo, no, porque no llegué a esta época de atracos. A día de hoy sí se hace. Porque tienes que estar media hora y marchar. Y encima ya no pueden tocar la alarma cuando te vas. A día de hoy con la videovigilancia, los drones, las cámaras. En atraco hoy, por ejemplo, absuena una alarma a un banco. Y la policía puede mover todas las cámaras de los hemáforos. No más. Las de tráfico, sí. Y hacen unas triangulaciones que son complejas. Uy, pues este sería ya otro tema muy largo para una pregunta. Y entonces, ¿qué fallo en el atragón en el que te pillaron? Que iba descontrolado. Metía tanta droga, cocaína, heroína. Y se llega más. En realidad, creo que alguien se chugó de mí. Pero como no estoy seguro, mi más fuga te ha hablado, por cierto. Y en paz descansa, que ya murió. Porque fue muy extraño todo. Los fallos cometí un montón de ellos en cuanto a seguridad. En mi vida, la videovigilancia. No creo en el panóptico de Foucault, ni en la cárcel perfecta. Pero sé que hay cámaras. Y ese día cometí bastantes errores porque tenía mucha ansiedad por la coca. ¿Huisteis en coche? Alguna vez, otra vez. En general me gusta andando y en la ciudad. Las ruidas en coche antes eran más fáciles. Eso es complejo, pero las triangulaciones y los visitantes. Y andando en la ciudad. Yo, a veces calculaba los minutos, me iban a parar al centro. Y subía en bitrasa cualquiera. Bajaba una, dos paradas, cambiaba de sentido y luego de ropa. A día de hoy sería imprescindible porque las bitrasas se me acababan. También tendría que ir con mis, no también si me mando abajo. ¿Sabes que con mascarilla cambiaban los puntos de reconocimiento facial? Algo que me hace mucha gracia es que hasta hace nada, hasta hace unos años, mucha gente criticaba a las mujeres musulmanas que van con el hijab porque decían que dificultaba el reconocimiento facial y las que llevaban ni cab y así. Y que por eso no podrían llevarlo. De repente llega la pandemia y todo el mundo con la mascarilla, alguna gente con gorra o con gafas. Y dices, aquí es imposible reconocerte. Pero ahí ya no pasaba nada porque no eras musulmán. Es curioso, pero en esto, yo no tenía que ver con la entrevista, pero hay gente que conocí durante la pandemia, que no conocía, que creo que los veo sin mascarilla y no los conozco. Y al revés, gente que conocía y con mascarilla no conocía. A mí eso me pasa, me saludan y me dicen, ¿esto quién es? ¿Y qué pasaría en una cárcel con eso? ¿Qué pasaría en una cárcel con lo de las mascarillas? ¿Y la pandemia? Pero retomemos las preguntas que tú ya nos podemos dispensar rápida. Es bueno para reflexionar eso, cómo tuvo que ser eso. Que hablan de las residencias de ancianos, pero hablan muy poco de las cárceles. No hay mucho que decir, supongo. Yo no estaba y no pude hablar nunca en primera persona. Y tampoco tengo datos contrastados para decirte algo que sea un hecho. Son opiniones personales. La mayoría no puedo decir. Son opiniones personales mías. O evidencias en primera persona. Voy a intentar tener cuidado con los tiempos de sujetos verbales. Para que parezca que es así. Pero por si acaso yo lo hago. Entonces, a ver, ocurrió una cosa. Evidentemente, tú acabaste en la cárcel por retracar bancos porque tenías un problema con la heroína y la cocaína también. Sí. Yo recuerdo que te conocí cuando yo tenía 15 años. Me acuerdo. Y yo era insoportable. Y yo era insoportable. Y yo era insoportable. Tú para mí no. Yo era insoportable. Yo era un acérrimo anti-drogas. Es casi strike. Es que llegamos casi los primeros veranos tú, Sergio y Oscar. Es posible. Sí, de los que yo conocía. Pero bueno, el tema de las drogas era otra cosa. Yo era un palizas que te cagas y os daba la vara para que no os drogarais. Y bueno, yo la verdad es que recibía un trato bastante amable, teniendo en cuenta lo brasas que era. Y bueno, supongo que os droguéis de mí, que era gracioso y punto, ¿no? Pero yo recuerdo una conversación contigo en la que yo te decía... Tú me decías, yo fumo porros porque me compensa, efectivamente. Yo fumo porros porque me compensa el daño que me hacen respecto a lo que obtengo. Pero no me meto heroína porque no me compensa lo que obtengo respecto a lo que me produce. ¿Qué es lo que cambió ahí para que tú empezarás a meterte heroína? A ver, yo creo que a la heroína cada persona llega por un camino diferente. Obviamente es un hecho. Y esto hay números, ¿vale? Números inventos están ahí. En situaciones de crisis, por ejemplo, ahora vuelve la gente. Hay un repunte importantísimo de la cocaína. Y fuman directamente en pipa en vez de en plata, como antiguamente. Y la heroína también. Suele ir acompañado en pocas de crisis. Yo creo que vivimos en un mundo globalizado, capitalista y raro. Por ejemplo, yo era más por problemas personales, falta de autoestima, acoso en el colegio. Es igual que una situación mala. Hay gente que ayuda en un mundo como este que al no haber dinero, la gente se genere más problemas. Y obviamente es una solución fácil taparlos. Es como ganarle debajo de la fombra. Se te va a pasar y los perros están ahí, pues tú no sabes. Están igual. Luego resulta que creaste uno más grande. Entonces, ¿tú lo vinculas con una situación de marginación o de pobreza? En general, sí. En mi caso personal, por ejemplo, era más bien, porque como los malos se metían conmigo, decidí juntarme con él. Pero lo más mío es que sufría bullying en el colegio. No sé cómo se le llaman hoy. Yo cuando te conocí ya no estabas en el colegio. No. Y entonces, en ese momento, ¿qué es lo que te afectaba exactamente? Nada, tengo que pensar en el momento. La heroína, y esto es importante, pero la gente no se da cuenta, ¿no? Cuando ves una reunión de alcohólicos anónimos, ¿sabes? Pues soy alcohólico, llevo 500 no sé qué días, y me dijo, joder, ¿se acuerdan del día? Es lo que me llamó la atención. Pero la gente, la heroína, la cocaína no se da cuenta. Yo heché mil veces, a lo largo de muchos años, un año sin consumir, dos, seis meses, tres, cinco días, uno. Y ¿qué ocurría después? Supongo que no alcanzabas la perfil y volvías a recorrer a la barra para tomar coma, para tapar la mierda que ibas acumulando. En parte, a lo mejor, en mi caso, en la normal, no era yo que no sabía cómo generarlo o cómo hacerlo. Pero pienso que, en general, la mayoría de las gentes llega a la heroína en una situación de incomodidad, sea personal, sea social. Social tiene mucho que ver, porque los 80 y ahora, en cuanto a crisis económica, tienen algo que ver. Que en mi caso no afectara, no implica que no afectan 70 o 80 por ciento de las personas. Y en esa ciudad es virulado. De aquella, vivo, ¿no? Son ciudades industrializadas, que son las que más le pegan a la crisis. Y de repente cambian todo. Supongo que de pequeño todo traumatiza. Y a lo mejor un ambiente marginal, la pobreza o maltrato, todo esto suma. Y luego llaman cada persona como te gusta. Pues yo no estoy en contra de cariño que suma drogas. Lo único que el abuso de las drogas te puede llevar a la cárcel, como en mi caso. Sí, o problemas de salud, ¿no? Eso es lo menos. Bueno, bueno, bueno. No vas a decir que ahí que está fumando heroína, le hablas de salud o dinero y es perdo el tiempo. ¿Qué le preocupa eso? Ya, supongo que depende de la persona, también, ¿no? Pero la salud y el dinero se van a tener prensado a nadie, yo creo. Y a largo plazo. Sí, a veces lo pierdo. ¿Tú me suena? ¿Cómo estoy aquí? Recuerdo en los 80, en esta zona que vivía él también, que había muchísimos heroín humanos, precisamente por el tema de la pobreza. Lo que decías tú, además es curioso, que mucha gente dice de los heroín humanos que se buscan la ruina a ellos y tal. Y dices, qué curioso, que justo se busquen la ruina la gente en Vigo más que en Coruña, que es una zona un poco más rica, más en Bilbao, que es más industrial, que en Vitoria, que es una zona más rica. No parece casualidad, no parece que tiene un factor social bastante importante. Por poco parece casualidad que ocurría en los 80, ¿no? Y ocurre otra vez ahora. Y tampoco parece casualidad que haya dos generaciones que se llevaban a perder por completo. De la mía, vivos, no hay muchos. Y otros tampoco sirven para la cosa. Pero es que ahora hay un repunte igual de importante en los 80, pero pasa más a esa preferida. Cabral, y cuando hablamos de esto, mira, atracos. Fue un griefe de habitantes. Vigo tenía más atracos, por Dios. Un día que solo aquí, la de Cabral, dos veces, la de Barrero, uno o tres atracos en la mañana, en 500 metros. Pero un poco se llevaron los segundos, ¿no? No, no creas. Esperaron a que venía el camión a robar. Acaso antes de quienes fueron, ya está prescrito el delito. Vamos a hablar. Hay gente, a ver, aquí hay gente que mató a gente, mil personas, esta zona, que en realidad entrarían en una lista. Pero eso es interesante, eso se puede buscar. Yo no quiero hablar de otras personas que no están. Pero sí que es interesante ver que ese consumo de heroína, el más elevado por la situación, llevara más atracos. Y mi opinión también de aquella y ahora, y esto es una opinión personal, ¿eh? Había una permisividad hacia el tráfico de heroína, como vuelve a ver ahora, que me sorprende. Sí, sí, sí. Sin más, porque sabían que yo tengo y de Algorzal a pillar heroína y me pararon al subirlo en Algorzal. Coño, y por no vais arriba los paráis a ellos. Voy ahora por la calle nomás, y a veces también me paran, a veces paran a la gente. Y por no vas a la casa, que estás parando a gente, que juntas firmas, pues ya lo sabes y sobráis entrar. No hay por fuera. Hay presunción de delito, coño, más delito que este, que veo entrar y salir a yo en Cristo del día. Porque no me interesa. respecto a la cárcel, ¿era fácil conseguir heroína en la cárcel? Tú sé que estás consumiendo heroína en la cárcel. Sí, pero es fácil, es cara, es para generar espacio, vis a vis, y te la traen a la familia. La traen así, entra así. Genial. Yo tengo escuchado mil veces de funcionarios, bla, bla, bla. Yo nunca lo vi, no puedo decir que lo viera. Tengo amigos que dicen haberlo visto ellos, pero dicen haberlo visto ellos, no que lo vio otro amigo, porque al final, porque lo vio un amigo y al final lo vio nadie, ¿sabes? ¿Es un búl o qué? Sí, claro, para las familias reina esa mayoría. Pero lo tienes que tener en cuenta que en una cárcel, a lo mejor son macroprisiones, son prácticamente idénticos. Tú ves topas, por ejemplo, Salamanca, la Alhama, o Texel, Coluña, y lo único que cambia es que una está pintada azul, otra de verde y otra de rojo. La macroestructura y todo lo demás es idéntico, y eso son barrotes y cajas. Y las construyeron el presidente del Real Max, a Fefe, pero hay gente que sale de permiso a los cien semanas. Ellos también introducen. Y claro que hay formas de coger de módulo a módulo, que es increíble. Allí aprendí cosas como tan raras, no sé. Por un lado, pues me atapié a la pelota. Coger una moneda con un piso para abajo de la puerta, para la puerta de chantar, casi el recuento, me acuerdo, con el piojo, o no sé, esto lo puedo decir. Y con una regla intentando pasarla por los de la celda de enfrente. Porque el tío que tenía vivía arriba, pero del otro lado, ¿no? Entonces la echaban por aquella ventana con un carro y el otro la tenía que devolver todavía. Situaciones tan raras como esta. Recuerden, muy raros, estábamos en una jaula, otras personas, esta rara, que había ido a pie, por fin, en la jaula, y para pillar tenías que lizar el día anterior y te lo tiraba, lo ponía, metían en muchas bolsas, lo congelaba y ahí cuando derretía el hielo pasaba por el lado de la jaula. Y que no, que no debabas congelado con lleno frío de burgo. Y estábamos ahí y de acá y se nos sacaba al rato. Y si vienen los guardias, paramos, ahí se falta, hasta que bajen. Y nada, que nos faltaba un gol para acabar el partido. Y no, pero a ese nivel llega a tu consumo de horas. Y pasabas frío allí, ¿qué tal estabas de temperatura y así? O sea, tú, ¿qué resaltarías como lo peor de estar en la cárcel? Eso es tan obvio como la falta de libertad. Ya. Siempre que hablabas de ahí, ¿qué cárcel es peor? Me preguntaban a veces. Depende, ¿cuándo? ¿para quién? Depende tanto de tu situación como de las personas que coincidan allí contigo. Hay quince módulos, no son iguales todos. Y hoy vas a un módulo conflictivo. Y son dos colegios. Mañana vas a un módulo conflictivo y hay bandas de eso. Hay bandas. Más de ahí que me salían fomentarios increíbles. Y yo no. No pensé. Y tú dentro, tú tenías una condena y luego te la aumentaron por algún problema que causaste dentro, entiendo. Sí y no. Causé uno al poco de ganas y luego dentro los problemas venían. Yo no los causaba, simplemente, a ver, fue un motín que me metieron. Yo estaba comiendo y había motín. Y dejaba un pasillito para irte a hacerlo. Pero claro, los de enfrente eran funcionarios y estás preso. Entonces, siguen comiendo. Y aproveché que la gente estaba allí en el motín y sí, todo el escándalo. Para seguir comiendo más. Y me gustaba el poste y fui comiendo por las piezas. Pero yo no me podía ir porque me daba vergüenza. Quería quedarme, ¿no? Pero irme, me daba vergüenza. Pues sin querer me tocó. Llegamos luego a Pontevedra en la parte de ser amigo. Y luego otro, casualmente también. Y lo mismo, el comedor por otras circunstancias. Pero, ¿quiénes van de uniforme y quiénes no? ¿Y con quién vas a vivir? Bien. Entonces, sin querer te lo complicas. Ahora ya no pasa tanto. Antes podía llegar alguien que quería robarte y ir al baño y tener problemas si pasaba algo. Y ya te cae. Los delitos en principio son malos. Bueno, pero no suele haber testigos y pocos hay condenas, pero ocurre. Y mucha gente, la mayoría, ya no es yo, porque no es tan importante. Cuando se han de permiso empiezan a salir. Un tiempo encerrados, doándose poco, nada, sale y desnuece. Y entran con un atraco de nuevo o quebrantan el perro. Hay muchas formas de buscar sin más problemas. Y en la cárcel, evidentemente, como en todos los sitios, vives lo que vivas y donde vivas, se tienen que aprender cosas y muchas cosas. ¿Qué se aprende? ¿Qué aprendiste tú en la cárcel? Es distinto, que se aprende, que qué aprendiste tú. Que cambia mucho. Es un aprende muy complejo. Se aprende, yo lo que veo con alguna gente que ha estado... Se aprende de todo. Perdóname un momento. Gente que con el banco que ha estado en la cárcel, es como que aprenden a leer entre líneas muchas veces. Es como que hay ciertas cosas que no se dicen de forma tan explícita y tienes que entender. Pero también estás mucho más atento a lo que sucede a tu alrededor. Yo me acuerdo, pues, un pataluña, estamos jugando al partido y vino un Conan de estos, dos guardas palas y uno de los de la permacuera, ya no me olvido, el malo, no sé, no sé si me desagradaba. Y como tenían discrepancias, pues, de repente, entró una espada por aquí y lo clavó a la mesa del partido. No aprendes a estar atento, porque no te preocupes o algo partido. Ese ejemplo casi era de los que había que cortar. Pero, que maldad. ¿Y aprendizaje? Más allá de eso. aprendizaje... Yo tuve la suerte o la desgracia, al pasar 22 horas al día encerrado, pues, me maté yo en la UNED, me dediqué un poquito a pelear con el sistema penitenciario y estudiar. Me sobraba tiempo y siempre me gustó leer, por suerte para mí. Ahí hay miles de becas con las cartas. No hay enormidad, pero hay... Y hoy siempre hay algo para leer. Y me ayudó también que cuando... Yo conocía a mucha gente allí. Pero lo peor para que con la cárcel es cuando llegas. La gente va a ser un mundo, ¿no? Y entonces, hasta yo, acojonado, a ver qué hay aquí. ¿Qué sabes lo que hay? Hay que decirlo, yo quiero desmitificar. La cárcel no es una acel. No hay tan bien en la cárcel, pero tampoco es la acel, la doscientas, no sé qué, de Caronchel. Caronchel es una cárcel muy mala, pero malísima. Ocaña, peor. Yo, Ocaña, no es todo. Pues en la segunda galería de Caronchel, sí. Ocaña, por lo que me dijeron allí, la gente peleaba por la comida. Para no morir de hambre era la lucha. Había uno que cazaba gaviotas para comer, no te iba más. Pero esto me lo han contado, yo no lo comí. ¿Caronchel era duro? Sí. Pues que antes era totalmente distinto. yo lo he tenido a la gente que me pusió 11 meses. Estuve preventivo y me fui a una comunidad terapéutica después. Había que me parecía un colegio. Con un problema que otro, pero estuve ahí 11 meses y creo que vi dos peleas. Pero 22 horas al día en una celda, eso es tela. Tengo que ir a leer y estudiar. Ya, manda caralla. Y arrancarte la cabeza. Claro, claro. Ocaña, es va, es bastante, Hay cosas peores, pero vamos. Yo tengo la suerte que estaba en el programa de intercambio de jeringuillas y me suministraba lo suficiente de todo. Y solo me drogaba, leía, dormía. Hay cosas peores, sí, cuando estás 22 horas al día, cada día en una celda y siempre vas de punta. Y sin dinero siempre, sin tel, sin libros, sin nada. Y estás 22 horas al día en una celda, tu sol nueva, en nuestro caso. Y tú? La comedia en tu espacio de confort, que ya es duro decir mi celda, mi espacio de confort, con mis cositas. Porque tú estabas solo en la celda. Sí. Normal, ¿no? No, no me puedo poner a nadie contra mi abortado. Ventajas. Pero también estoy cerrado. Ya, ya, ya. Si va a un módulo normal, voy al cangrejo. Entonces, cuando abren a los demás, aquí, no. ¿Qué es el cangrejo? En los módulos normales, incluso son preventivos. Ahí se pueden estar presos de primer grado. Normalmente son los de terras, para dispersarlos. Dos en cada módulo. Hay dos celdas, en cada planta, que cuando abren la puerta automática, queda una reja, y ya, y te abren luego, viene alguien en persona. No sea que sin querer, con un botón, te abran por error. Me pasó un día, y me fueron a buscar a la piscina. ¿Cómo que te fueron a buscar la piscina? Me abrieron sin querer, y yo salí, y me fui a la piscina con la gente. Ok. La piscina. Tú, por ejemplo, ¿tú suprimirías el sistema carcelario? Esta pregunta sí que es difícil, de verdad. A ver, por supuesto, adentro, si en este debate, me acuerdo, algún abogado, me acuerdo, me ha hecho una charla, sobre esto. Yo creo que si cambiamos todo, el modelo educativo, y las condiciones sociales, habría muchos menos problemas de este tipo. La mayoría de los delitos, son por cosas personales, celos, envidias, sobre todo violencia hacia las mujeres. Suelen ser por relaciones sentimentales, mal entendidas, y suelen ser por pobreza extrema, que a veces deriva, en consumo de drogas, perdida de conciencia, y a veces más delincuencia. Creo que cambiando todo, a lo mejor habría un 90% menos delincuencia. Pero es una utopía. ¿Y cuándo va a ser? ¿Y qué pasaría con los pocos que creen? Que hay alguno que será un enfermo, y va a seguir violando. O un pederasta. Es un enfermo. O un violador. ¿Qué haces con él? Efectivamente. Eso es muy complejo, pero nunca había una cárcel, yo al menos donde mejoras es como persona. Ya. Yo no la vi, puede haberlo, no lo pongo bien. Claro, lo que pasa es que, claro, si alguien es un violador reincidente, ¿qué haces con él? Claro, dices, mientras uno cambia la sociedad y llegamos a ese punto ideal, ¿qué hacemos? Educación sexual, Eso desde luego, eso desde luego, pero igual apartado, ¿no? De todas formas, tú hablas de un tipo de delincuencia que igual es la menos grave, ¿no? Estamos hablando de delincuencia, de gente que no te roba dos mil euros, ni veinte mil euros, sino que te roba dos millones de euros, ¿no? Que esa gente nunca acaba en la cárcel. Pero no es pobre, bueno, sí, claro. Me refiero a que realmente el hecho de que haya gente pobre que llegue a atracar bancos es porque hay bancos regidos por ricos que se aprovechan de los pobres, menos mal, si roba bancos y no atraca al repartidor de telepiz. Como ironía, te diré que está más pagado atracar a un repartidor de telepiz a quien sigla que un atraca a un banco. Como ironía, te diré que cualquier persona ahora que no tenga intenciones menores, si atraca a un banco y le sale bien, cojonudo. Si le sale mal y lo pillan, si es dentro, devuelve el dinero y confiesa y le queda un año y nueve meses de condicional. Y si lo cojan después y aunque esconda el dinero, se lo quiten dos años de condicional y no se entra por el primer atraco en España, te quedas dos años de condicional, a menos que hagas algo más grave. Y con esos dos años no te ponen ninguna multa ni nada, o sea, tú haces vida normal. Sí, pero condicional que cuando delincas vas para adentro y pagas esos dos años a pulso, o sea, enteros, ahí no se redime nada más lo que te haya caído por la nueva causa. Aunque tarda años la primera el quebré también. Se te suele ocurrir cuando estás dentro. Tú supongo que recibes discriminación por ser tanto expresidiario como por ser ex-heroinómano, la viviste cuando eras heroinómano. ¿Cómo experimentas tú esa discriminación? ¿Cómo la vives? ¿Qué es lo que notas? Aquí si vuelvo a ver en primera persona yo, porque no sé cómo lo notan los demás. Me da cuenta de que era el no-hinómano, aunque lo viera, casi ni me enteraba. Después, con el tiempo, me daba cuenta de ella, pero también me daba cuenta de mi actitud, por suerte para mí. Entonces la entendía más. Me duele más ahora cuando años después aún sigo juzgando por cosas que hace muchos años que no ocurren en mi vida. Soy alcohólico. Dicen que... Bueno, yo soy borracho, los alcohólicos van a reuniones, voy a partir. Pero... Hay un bicho de... Un ex-junkie en el cobertual, parecido. Cambias de droga porque tus carencias personales, emocionales o económicas, a igual, cada uno que tenga, no cambiaron. A mí me duele más ahora. Ocurre que como ahora también me ven mal por mi actitud, mi forma de vestir, vivo una culpa. Antes yo también vivía un mundo marginal para ellos. Pero lo veo mucho más que antes. Y lo que me duele, sobre todo, por ejemplo, es que me he hecho heroína. A mí es que me chilen que me pesca heroína un perciano, grito, casi. Yo he hecho 15 años con la toco. Hombre, no me jodas ahora. Que es un porro, toma. Ni heroína ni cocaína. Cocaína pudo consumir ahí. Eventualmente, es mi fada y socializándolo. Yo ahora he fumar en mi casa y en plata, a cara del perro, como me han dicho. Tú solo, de todo el día. Eso ni de broma, lo he vuelto a fumar nunca. ¿Qué pasa? Aquella era menos que ahora que hay un boom que te acaban. Puedo fumar uno en día. Dos. Tengo la aneda de dos. Nunca más de dos. Veces, nunca más de dos días seguidos y nunca más de dos en el mismo mes. Pero siempre a nivel social. Nunca en casa yo solo. Pero sigo enamorado de ellos. No lo puedo evitar. Esto es importantísimo para mí. La gente cree. Yo hace 15 años que no fumo. A mí fumo, a mí. Ninguno se entera. Y se me ponen los pelos de punta. Yo, soy heroínómano. Soy palitoxicómano. Veo fumar a la gente con la suerte que no los veo fantástica. No podía verlo. Tío, yo quiero. A veces en casa con alguien fumando o ellos, y sabe lo que me cuesta no pedirlo. O sea, tú consideras que no has dejado de ser heroínómano del todo. Yo no lo consumo, pero mi cuerpo me lo sigue pidiendo. Ese es el problema del abuso de esta sustancia. Pero tu cuerpo mutuamente quizás más, ¿no? Sí, pero estás como estar acá. Siempre en la mente. Pero si te pones los pelos de punta, la piel te cambia, es que lo notas. Eso es físico. Pero claro que viene a la mente. Pero 15 años después es importante que la gente que juega entienda esto. quería que me aclarases que tú cuando salías al patio salías solo con tres personas. Cuando estaba en primer grado en primera fase antes del FIES, sí, claro. Después en el FIES, a veces, lo que nunca salía es tantas horas como los demás. Cuando estuve preventivo manteniendo el régimen y estando un congrejo, salía desde mañana a veces de tarde y salía con más gente. Pero sí, pasé mucho tiempo que nunca había más de tres personas y escogidas. ¿Y qué hacías en el patio? Jugamos, queríamos hacer, caminar de un lado para el otro porque había, estos eran malos, algunos porque eran mucho más grandes que tu celo, Patio normal, sí, grande, caminas, ¿qué vas a hacer? Le vas toliendo, ¿no? O jugabas al fútbol, ¿qué más daba? Pillamos droga. ¿Y qué tal te llevabas con los que te sacan? ¿Por qué te sacaban ahí porque si no los escogías tú? Pero tampoco los escogían ellos, así, los escogían ellos, de buena gente. Coincidí con Mario Conde en Alcarameco, ¿vale? Le regaló teles, a los... Entonces yo llevaba yo hostia de tiempo, tío, me vi dormindo en la tele plana, así, esto y esto. Yo lo miraba por todo lado me estaba enamorando, ¿vale? De ellos. No sabía ni que existían. Cuando yo entré allí no lo sabía. Es la primera que veía. Yo tenía una así de estas enormes de toda la vida. Y, joder, pues yo y un colega, mira el Piojo, te vas, yo me he alcarameco y se la denegamos, ¿no? El regalo, cuando volvimos, porque queden a agradarnos, que hable conmigo, yo, no, me estás comprando. Pues él, Piojo y yo, nunca salimos con él al mismo patio, porque a él lo tenían allí como, que era en celular, porque íbamos en tránsito. Más o menos un aislamiento, pero él no está aislado. Lo que pasa es que miden con quién se acerca, quién no, cuánto tiempo y cuántas. Por seguridad, ellos dicen, como el este que tiró, lo mejor, presuntamente, jugolístico, que lo mismo está en unas condiciones de esas pequeñas, y es muy gracioso. Es por su seguridad, para preservar su intimidad. Lo más divertido, es que lo llevan donde están, el celular, primer grado, fíjense, aislamiento, o sea, claro, porque allí puede encontrar lo mejor. En un patio de 200 locos, igual que ya lo pueda apuntar por el tiempo, más recibe, negro, sabe. Yo le dené que la tele, nunca salí con él, que me arrepentí mucho tiempo, porque era precioso. A ver, yo te quería preguntar, antes de que se nos acabara la batería, tú, a los jóvenes, sobre todo, qué les dirías, o qué, si tienes alguna recomendación, respecto al tema de las drogas, en general, y respecto al tema de la heroína, en particular, pero respecto, igual a las drogas, en general, ¿qué? ¿Tienes alguna recomendación? No da nada en contra del consumo de drogas, es rafanable, ¿no? Creo que depende de qué droga hablásemos, cada una a su manera te pueda ayudar. Sí, igual es absurdo, hablar de drogas, no es lo mismo, pero siempre, sintetizándome, intentando, con respecto a la complicidad, diría que, siempre y cuando sea, socializando, para un problema, tengo un dolor, ahorita un poquito de lo que sea, o me pongo los petas con caigas, metí una radio un domingo para bajar la borracha, ahora el sábado, ¿vale? Ahora sí, cada domingo lo necesitas, porque ya en casa, también, necesitas, o si eso te va a hacer más, pero no es peor, porque hay momentos en que ya no socializas, porque ya no, tú quieres más, no la vas a compartir, no quieres tú solo en casa, a partir de ese momento tienes un problema, el cantante lo veas, más fácil es, y todos fuimos jóvenes, guapos, guapos, pero jóvenes, inmortales, y todas esas cosas, más que las demás, y yo lo que le digas a alguien, él cree que, eso te pasa a ti, porque eres un fringado, a mí no me va a pasar, ¿cómo lo pensaba? Bueno, yo no tenía mucha gente, porque soy de 67, a los 80, no había mucho, yo empezaba a tener esto, yo cuando me comí, pero bueno, aún no sabía que me pasaba, entonces, vale, cuidadito, ¿no? Si a algo le gusta demasiado, que lo limiten, y que usen todo, para su uso necesario, y ahí, conveniente. Ya, necesario es un poco ambigüe, conveniente, cuando si me duele algo, me puedo tomar un algo, como si me tomo un algesio, que no dejas en la droga, para dormirme, tan sirve, ahora, el bolsito para vivir, es como si usaras esto, como antidepresivo, que es la misma mierda, si quieres, pero no son más baratos, y no te lleva de inquirida, a la cárcel. Ya, no son tan adictivos, muchos de ellos, por las ventodiacepinas, que son ansiolíticos, sí que son muy adictivos, pero, bueno, cuesta mucho. ¿Y sabes algo divertido, también, porque en la cárcel, tú llegas, aunque no tomas, es metadona, tú dices que consumes, y ya está la nada, la metadona. A quien digo, igual te llevas 15 días, que te concedan, el CED, o una albarada, 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 aunque tú no la tomases, o hizo gente que le venía bien, ser inómano, o toxicómano o algo, por el juicio, pero es un atenuante, aunque no sea mucho, pero no los necesitas cambiar, entonces, una condena, eso es la vida, y la pedía, y no habían consumido oriones, y yo, y yo, no la tomaba un día, la metadona es casi más adictiva, que la heroína, y es mucho peor, ¿verdad? Y veces peor, comí un mono de metadona, un reto, un romano, en el País Vasco, francés, había nieve, y todo, nunca en mi vida, el mono del caballo, esto es un catarro, aquello fue una demonía, y me cagaba encima, vomitaba verde, estaba allí tirado, y cuando me desperté, mamá, no pude volver a dormir, y cuando pude caminar, me marché, andando por la nera, que allí no te entregaba, ni tus pertenentes, ni era nada, de mar, me cortaba la berreta, entonces, y fui andando, hasta el culo del mundo, no había cabina, y ya en la casa córre, revertido, para que me mandaran dinero allí, y me fui a verlo, a pillar un sitio, y una chuta, yo que fumaba, pero cuando hay tan pocos, es tan importante, en la cárcel, la gente que tiene pocos, pasa de fumar a chutar, si puede, porque como tienes más cantidad, te puedo aprovechar más, y todo porque no hay papel al bar, y las que vivías, te los da menos. Y... Ya me despercebo. No, normal, normal, no pasa nada. Para ir terminando, mmm... ¿Tú cuando sales de la cárcel, te planteas algo, sales desconcertado, tienes algún plan? Perdón, que esto ya lo voy a caer. Mira, esto es importante, también, verás, también depende cuándo, de bien qué año, y cuánto tiempo hayas estado en la cárcel. Hay gente que lleva mucho tiempo en la cárcel, y desde fuera, tú no ves los avances tecnológicos, todo, salen fuera, descubren Facebook, Internet, todo, y se creen todo, son como tontos, de repente, un mundo diferente, aquel que ellos conocían, aunque creen en la tele, y para cuando no se van a la tele, aún salen imponenciados por la tontería, pero salen en un sitio que tú no entiendes, del todo, y luego cada persona, que es diferente, puedes salir con un propósito distinto, puedes salir para drogarte, puedes salir porque ya entendiste, quiero romper tu vida, ya que sé, yo no salí porque me había quitado historia en la UNED, y me soltaron en Salamanca, y me hizo mucha gracia sacar el doctorado de la Universidad Católica. ¿Y de qué sacaste? Porque tenía mi historia. ¿Historia? Pero me quedaba más cerca, y me hacía mucha gracia, me decía católica. Yo, por cierto, a ti te considero una persona muy culta, es algo a resaltar. No sé qué es culto, y qué no, son conceptos. Pues que hablo contigo, y tienes muchos conocimientos de muchas cosas. Básicos, de casi todo. Puedo entender los conceptos, ocurre que no profundizo en muchos, tampoco porque no lo necesito en concreto, pero entiendo el concepto. Sí, el saber un poco de todo, te ayuda a entender más las cosas de forma general. Mucha gente, esta sociedad, se centra en especializar a la gente, y los convierte en completos e ignorantes, los convierte en una persona que sabe de eso, y no sabe de nada más. Eso pasa en Estados Unidos, sobre todo, cuando doy clases en Los Ángeles, pero retomando, que me acabo de acordar. ¿Sabes algo que te apunta a la cárcel? Si te das esto y la pregunta anterior. ¿Conoces a tanta gente, de tantos sitios, con tantas vivencias diferentes, justas, injustas, en todos los países del mundo, en varios idiomas? ¿Qué aprendes? Si los escuchas, o hablas, por lo menos, aprendes. Si vives cerca, y solo sabes que están allá, y son malos, no aprendes. Eso es una persona. Yo jugaba a Jardín con los rusos, hablaba con los guitarras, porque tuve un problema con la revista. Y bien, cuando me dejaban, y nunca tuve muchos problemas con las presas. Y a día de hoy, es un mito, antiguamente había violaciones, y agresiones, normalmente, normalmente, sí, baja todas esas botas, que me las llevo puestas. Y si vas al baño, a defenderlas, vale, te las quito igual, porque te pegué, pero oye, es un robot, si no, ni eso, me las has dado tú. Eso ya no ocurre, hay modulos de respeto, hay modulos muy claros, modulos de respeto. Esa es la cárcel perfecta, o el fútbol, o el panóptico, o algo así, es una cárcel donde los presos dirigieron a los otros presos. ¿Y qué te va a pasar ahí? Nada, se tiren de ti, pero se tomaste un pitiño, nadie te va a apuñalar, un modulo competitivo, a día de hoy. Yo nada más, hace 15 años, o dos, que no estoy en una cárcel, ya me he hablado con colegas, ahora. Los modulos competitivos, ahora, son problemáticos, mucho, y recuerdan a los 80, nada más. Con lo cual, lo de drogas, delincuencia, cárcel, al final juega así, en un círculo, y cambia las condiciones de las cárceles. Me remino estar en una cárcel con gente que está bien, con una protesta pacífica, con 40 tratadores, o asesinos, o violadores en serie, o algunos que se asocian por etnia, religión, todo, por lo que quieran. Y hay muchos que son competitivos. Ese es un problema que hago. Conozco yo a un hombre que, a ver si acaba en la cárcel o qué, un tipo que es biólogo, es poeta y tal. No, el tío, el tío hace protestas, es ecologista, es ecologista, lo acusan de ecoterrorismo por echar pintura, biodegradable, a las puertas del Congreso para protestar por una cuestión climática, por hacer cortes de carretera y no sé qué más, y tiene una lista de siete delitos o así, que son cosas de ese tipo. El primero que citaba son los deslucimientos de pachadas. Pues los... que ni siquiera se asociarla porque al lavarse no sería suficiente. Y además lo habían hecho en el suelo y eso se va a ellos solos. Pero lo estudiaron... O sea, lo investiga terrorismo. Lo investigan como terrorismo. Esto está grabando todavía. Sí. Y última pregunta. ¿Tú ahora tienes algún plan de vida más que disfrutar de tu libertad, esta libertad que nos permiten? ¿O tienes... ¿O simplemente quieres vivir? Yo lo único que quiero es a día de hoy, tirme la... Es que yo cuando salí de la cárcel tengo que trabajar, todo esto, me dejó gastones pa' mí. Me quedé de hoja por depensión crónica, trastorno límite de la personalidad, joder, el segundo pillo que tiro, trastorno límite de la personalidad y me pusieron alcoholismo. Yo quería que me pusieran politoxicómano o borracho al metro. Pero bueno, me pagan por no ir a trabajar. Y entonces me dicen, cúrate. Y digo, hostia, que me quitan la pensión. Ni plan, estoy esperando en realidad, esto es bastante personal, pero lo voy a decir. ¿A qué mueren mis perros? Mi madre. Voy a marchar una vida a otro país muy lejos de esto. Y me gustaría a corto plazo, siempre tengo problemas cuando busco yo o no sé, no es culpa del mundo, es mío. Y uno cuando he dicho, me gustaría marchar mientras haya cerca de vivo, en una aldea Pequerre, en una aldea, en un jipi, ni nada, con seis viejos que hay allí y a 15 minutos un bar y un estanco. Y una tienda, todo. Me vale, sin más. ¿Y te planteas dejar de ser politoxicómano o lo llevas ya como esto es mi vida y punto? Ya no me considero politoxicómano, pero, por ejemplo, yo no consumo heroína o cocaína, en los limites, es más, dos TB me encantan, lo mido, me encanta la ketanina, la mido. Yo no soy adicto ni a la ketanina ni a los TB, hago eso del alcohol y el espíritu. ¿Y el tabaco? Y el porro. Pero eso no es malo, el tabaco sí, no lo hacemos porro. Vale, es decir, pero me importaba algo nervioso, aunque en la parca salir un medio en comunicación tan importante, como ha dicho solo TV, a ver, y un domingo por la mañana fue la noche por la noche por la noche por la noche por el domingo. La gente, el problema es que la mayoría de la gente que sale a la cárcel pues está para salir lo que quiere es hacerse el hijo de repente y vuelve a ver el tiempo o a consumir los drogas y vuelve a ver. Yo no volví a ese estilo de vida pero porque tuve suerte. Fue una poña casualidad. Yo tenía una mujer en mi vida, aquella, que me ayudó muchísimo a no caer en ese momento y ganar la fuerza suficiente con tiempo para entender otra manera de vivir porque sales al mundo que no entiendes nada y sales enfadado. Fíjate, ¿qué quieres? Hacerte rico. Y pues estaba claro, porque supe bueno. Ahora es impalible. Y ya tienes menos facultades, eres más parvo, ya estás al mundo, pero te vas a hacer rico igual. Entonces, eché esa estupidez y me sentré en el tiempo. Muy bien. La paz me llevó a no consumir y no volví a la cárcel. Punto. Buena opción. De forma muy concisa, ¿tú no solo has estado en cárceles españolas? Eh, no. ¿En qué cárceles has estado además España? Marruecos, Turquía, Estados Unidos, Panamá, Inglaterra. ¿Cuál fue la peor? Es que peor, mejor, también vuelven a ser conceptos. ¿Dónde lo pasaste peor? Yo pasé más miedo que ninguna en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque han desplazado. No era ni latino, ni negro, ni nazi, ni con los gay power, ni siquiera europeo, porque los españoles estamos por debajo de México. Y ahí no te dejan estar con las bandas. Eran desplazado. ¿Cuánto tiempo estuviste? En Estados Unidos. Ocho meses. ¿Ocho meses? Sí. ¿Y en Panamá cuánto tiempo estuviste? En Panamá un poquito porque fue por agredir a un marín y tuve suerte. Defendía una mujer, panameña, y agredir a un marín y caí de pie. Si no hay un mes, muero. ¿Marruecos? ¿Cuánto tiempo? Nada, 11 días. ¿Chungo? No estaba, en una cárcel para europeos, ni al cónsul al momento. Chungo, yo no pasé miedo. ¿En Inglaterra? En Inglaterra, Inglaterra, me metía en la grieta terrorista porque estaba intentando ligar una pelirroja que era el sinfeng en un bar y tenía antecedentes y era de la esta. Si lo pasé mal, pozo y días, leían titulista, me metía en su altar porque ellos de pie en general. Ella era de Lira, ¿no? No de esa. Ellos, ellos, yo, decían que de... Tú decías, decías que tú eras el... Claro, joder, estaba hablando con gente del sinfeng en un bar. Yo quería ligarle una pelirroja que sabía yo del sinfeng y de nada, cosas de la vida. Ahí fue malo porque te, que comías, torturaban. Y sin comías, también te torturaban, directo, ¿no? La dofería es de un maltrato psicológico y físico. Continuo, entiendo la peli en nombre del padre cuando firma. Joder, me hubiera firmado lo que decían también. Pero como no entendía muy bien el inglés, me sabía. Me hablaste de la solidaridad entre los presos también, que era algo que se nos sorvió. Sí, pero en general pienso que para estar en malas condiciones, ¿no? Gente pobre es más solidaria que gente rica habitualmente. Y allí, claro, luego depende qué cárcel, qué momento. Hay un momento antiguamente que nos venían a pegar a uno, ¿no? ¿Y qué hacíamos? Lo irnos a todos para que nos pegaran a todos en vez de a uno porque se cansan y no nos pegan tanto. Y otro día te va a caer a ti. Con lo cual, y a lo mejor también es por miedo a que si a ti no te pegan esos dos personas pueden. Yo quiero pensar que es por solidaridad porque entiendes mejor cuando alguien está mal. Algo que sí que es importante, me gustaría decirlo. Siento mucha más empatía que antes hacia los problemas o sea más porque cuando hace algo malo pienso, yo ya lo hice peor. Entonces puedo comprenderte y aceptarlo con cuidado, ¿vale? Tampoco va a ser pero sí, son más yo bastante. ¿Recibiste puñaladas? Ah, ¿qué les ocurre en los casos? ¿Cuántas? Se pensaba en ahí cuatro. ¿Por algo en especial? Robarme. ¿Para robarte? Sí. ¿No te podían robar sin apuñalarte? Eso no es un robo, se lo das tú. ¿Es un? Eso no es un robo, es que se lo das tú. Ah, es que se lo das tú. Si le das algo a alguien que te lo pida y sin pelear o que te apuñale, o no, lo que depende de con quién se des, puedes acabar comiendo pollas. Ahora, ¿no? Antes sí. Porque es decir, abusaría de ti todo el mundo, ¿no? Puedo comer pollas una metáfora, ¿no? Abusaría de ti cualquiera. Dame los tenis y se los das. Mañana que no, te quito la tortura. Y vas al baño y yo te he confiado y ya me apuñalaron en cierre. Pero tú vas, bueno, cosas así. No ocurren tanto. Y no quiero que parezca que la cárcel es un mundo raro y ni un hotel. La cárcel es un reflejo de la sociedad que construimos. Y mientras construyamos una sociedad tan mala las cárceles no pueden ser buenas. La cárcel depende del estado de humor de los funcionarios y de los presos. Como cualquier fado. Le meto en carga de la amparada o jode a todos y te acabo jodiendo a ti un compañero. Pues aquí igual. Pero es más masificado y concentrado. Y hay 10 nacionalidades y mil conflictos distintos. Pero hay mucho desconocimiento de lo que ocurre allí desde fuera. O sea, yo ahora te estoy preguntando cosas que son cosas que no sabe nadie. Pero la mitad de las veces no sabemos lo que no queremos saber. Porque medios de acceso hay. Pero eso hay que investigar. O sea, la gente no investiga pero no te lo ponen en los telediarios. Tampoco sale el anillo en Vietnam. No sale la guerra de Yemen. No sale solo la guerra de Rusia que conviene el telediario que sale lo que quieran. Porque hay alarmas anti-ocupación. Ya, ya. Porque sale en el telediario. Qué curioso porque en teoría aplican las normas de que no salen suicidios o cosas que molesten o cosas para no agravarlas. Por ejemplo, no salen los atracos bancarios en las noticias. Es verdad. En vivo que yo recuerdo en noticias en el último año salió uno. El de Collar. Y yo se pongo tres y uno para diez. Y solo salió uno en las noticias. ¿Por qué? Porque así la gente dice no se puede atracar bancos. Y ya está. Si pones que hay muchos y que se llevamos en pasto y claro y hay 80.000 por cajero, caja, ¿vale? Con un cajero. Y la caja son 165.000 con Collar. Pero si sale mucho la gente lo hace es como si hablan de suicidios. Parece que anima a suicidarse. Ahora no he empezado a hablar más de eso porque al estar a hablarse de ello realmente como estaba ocurriendo mucho pues han empezado a hablar de ello porque parece que han cambiado de estrategia. Pero bueno. siempre tapan en general lo que les convenga para resaltar lo que quieran que vean. Eso es marketing y que si no existen más de marketing. Bueno, Carlos, solo quería agregar esas cosas. Muchas gracias. Vamos a hacer una foto allí. Hasta luego. Un saludo. Un saludo. Un saludo.